Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, esta propuesta de entrevistas desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, como ya lo veníamos haciendo durante el año 2016, deseamos conocer, profundizar acerca de las actividades que realizan diversas organizaciones, instituciones de la ciudad y la región. Y en este caso, una organización que ha adquirido demasiada relevancia, mucha relevancia por suerte, en el trabajo que está realizando cotidianamente. Nos referimos al Consejo Económico y Social. Nos acompaña su presidente Miguel Ángel Besson. Miguel, gracias por venir. Por favor, un gusto ver con estar aquí en una de nuestras casas, porque el Consejo Económico y Social está constituido en estos más de cuatro años de funcionamiento por la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo lo podemos definir justamente el Consejo? Bueno, la verdad que debería ser muy fácil describir lo que es un Consejo Económico y Social, pero por la falta de habitualidad en que nuestro país lo haya incorporado como una herramienta necesaria del diálogo social y de la concertación social. Por ahí uno necesita ir a una explicación más detallada. Pero esencialmente el Consejo Económico y Social de Río Cuarto nace porque está en la Carta Orgánica Municipal, por supuesto está en la constitución de la provincia de Córdoba. Y luego fue puesto en marcha, más allá de que hacía varios años que estaba sugerido por la Carta Orgánica Municipal, había una ordenanza que lo implementaba, pero recién hace cuatro años y medio con el gobierno de Juan Jure se promove y se pone en marcha. Y ahí están los integrantes que la propia ordenanza determina que tienen que estar, ¿no es cierto? Está la Universidad Nacional, representada por quien designe la universidad, una o dos personas. La verdad que ha tenido siempre una alta participación, permanente, no falta nunca, en todo el tiempo de estos cuatro años. La Confederación General del Trabajo, que actualmente la Secretaria General Adjunta de la CQT es mi vicepresidenta, el Centro Comercial Industrial, que va a su presidente habitualmente en las reuniones, el presidente de la sociedad rural o la sociedad rural. Hablamos recién de las vecinales, va José Huesa de Casqui, que es donde está la sede del Consejo Económico y Social en una vecinal. Porque nosotros decidimos con todas las instituciones que tenían que estar lejos de cualquier organismo que tuviera una actividad de gobierno cotidiano. Entonces, por eso estamos en la vecinal Fénix desde el primer día. Está el presidente de la Federación Agraria Argentina, del Colegio Médico, del Foro de Profesionales, la CTA, Federico Giuliani o Rafael Alcoba, que son los que alternativamente van o juntos van. Seguramente la universidad que ya la mencioné y la Iglesia Católica, que está representada por el presidente de la Pastoral Social, que ya tuvo la vicepresidencia del Consejo Económico y Social, el padre Rodríguez Martina, y actualmente lo tiene el padre Jorge Basso. Está la Iglesia Evangélica, representada por el Consejo de Pastores Evangélicos de la ciudad, que agrupa el conjunto de los pastores, que no es muy común que en la Argentina haya agrupaciones de pastores organizados como Río Cuarto, ¿no? Que lo encabece el pastor Jassensen, pero que el pastor Alwin, ex presidente del Consejo de Pastores de la ciudad, está dentro del Consejo Económico y Social. Y siempre que hago esto, Alwin, tengo que estar pensando de no olvidar a nadie, porque está representado también el gobierno, ¿no es cierto? A través de... Generalmente los presidentes de bloque van, pero puede ser que varíe esto, de uno por bloque y el del representante del Ejecutivo, que en este caso tiene una particularidad, que es el presidente, que pertenece a un partido político distinto de quien gobierna. Por un pedido, un hecho inédito de todas las instituciones de la ciudad, sin distinción, por escrito y firmado, se pidió que esto daba garantías para seguir cumpliendo esto de que el Consejo Económico y Social es un organismo independiente. Y bueno, así estamos y así funciona en Río Cuarto. Es un modelo nacional, dicen en todos lados. Nosotros lo hacemos con mucha sencillez, pero con un trabajo cotidiano. Es un amplio abanico de organizaciones, de instituciones con diversos intereses. ¿Cómo se conjugan y cuál es el objetivo que se traza un Consejo Económico y Social? Bueno, lo primero, ante todo, es recuperar el ambiente del diálogo como cuestión fundacional de cualquier comunidad. Es imposible que con el enfrentamiento, con la idea de no utilizar el diálogo para encontrarnos con los demás, podamos avanzar. No hay posibilidades de progreso si no recuperamos a la palabra que ha caído tan en desuso por la fuerza que tiene la imagen, por la acumulación y cantidad de redes que nos interrumpen con los WhatsApp y demás. Recuperar la palabra, de algún modo, es recuperar esta posibilidad de que nos pongamos de acuerdo. El gran desafío de un Consejo Económico y Social y de la sociedad en general es recuperar el espacio de la concertación, que implica, ante todo, de poner una actitud de querer imponer ideas y, en todo caso, coincidir con el conjunto en referencias principales para permitir decir esta es la ciudad que nosotros pretendemos para el futuro. Por eso la mirada del Consejo Económico y Social no es una mirada de corto plazo porque no viene a sustituir a los gobiernos, sino que es una mirada de mediano y largo plazo en donde toda la sociedad de Río Cuarto traza determinados objetivos que deberían tener los gobiernos de turno en el orden local, en el orden provincial y en el orden nacional. Miguel, ¿a nivel provincial existen otros consejos? ¿Han tenido la posibilidad de ver cómo funcionan esos otros consejos? Bueno, lamentablemente no existen. Todos han nacido, o varios han nacido, pero han dejado de existir a corto plazo. En la provincia existió hace muchos años atrás, en la primera etapa de la democracia. Después se quiso poner en marcha en uno de los gobiernos del actual gobernador, que no fue en esta etapa, en una anterior, pero duró muy poquito tiempo, creo que dos o tres meses. La Córdoba capital lo quiso poner en marcha, pero también nunca terminó de funcionar, hasta el punto que no funciona en la práctica. Y algunas ciudades muy puntuales intentaron, hace muy poco nos invitaron de Ucacha, porque ahí hay una ordenanza que lo promueve, pero fue promovido por la Iglesia esta reunión. Lo que está muy claro es que es muy difícil ponerse de acuerdo para concertar políticas públicas y creo que acá está el eje principal de los problemas democráticos que tenemos hoy. Algunos lo están planteando que deberían generarse a nivel nacional, yo creo que sí, debería haber un Consejo Económico Social a nivel nacional, porque el Consejo Económico Social está fuera de la competencia electoral y traza las políticas de mediano y largo plazo y acá está quizás el secreto de por qué funciona en Río Cuarto y por qué nos invitaron al Congreso Mundial de Políticas Públicas en Salta, que inauguraron varios gobernadores y Río Cuarto tuvo el cierre después de Buenos Aires, le dieron el cierre por el tipo de modelo de funcionamiento de continuidad y de independencia. Miguel, ya vamos a estar profundizando las actividades que realizan desde el Consejo, te invitamos a hacer una pausa. Muy bien. Hacemos la primer tanda de este nexos con la presencia de Miguel Ángel Beso, presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto. Segundo bloque de este nexos en diálogo con Miguel Ángel Beso, presidente del Consejo Económico y Social. Miguel, bueno, dentro de las actividades que desarrollan dentro del Consejo, primero consultarte en realidad en cuanto a las formas de funcionamiento, las reuniones que se realizan, qué periodicidad tiene, ya nos dijiste el lugar donde funciona. En realidad, cómo operativamente funciona el Consejo Económico y Social tiene los plenarios, donde van las cabezas de las instituciones o los representantes muy directos de las cabezas. Estos plenarios se realizan con un promio de entre 30 y 40 días, pero después hay reuniones operativas todos los viernes de un grupo donde están los que puedan ir en ese día, que operativizan una serie de proyectos que han presentado algunas organizaciones sociales, siempre con una mirada de conjunto, no particularizando, y se evalúan también diferentes cuestiones. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una invitación del gobierno, en realidad es del Consejo Económico y Social del Chaco, pero tiene el auspicio del gobierno de la provincia de Chaco para ir a exponer en estos días, donde va a estar la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Central, la República y el BICE y otros bancos más, donde nosotros nos piden que vayamos a exponer sobre un estudio que estamos terminando ahora, sobre cuál es el aporte o el no aporte que hace el sistema financiero al desarrollo productivo. Entonces, bueno, esta invitación de ir a exponer allí con estas organizaciones, entre estas organizaciones vamos a estar nosotros, se da este tipo de necesidades de tener un organismo operativo todos los viernes que vaya diciendo, bueno, ¿para dónde vamos?, ¿qué hacemos?, ¿sobre qué avanzamos?, ¿dónde estamos parados en cada una de nuestras investigaciones? Porque además tenemos un equipo que desde el primer día coordina el doctor Alfredo Mario Aronio, que es parte de esta universidad, que tiene que ver con todas las cuestiones estadísticas que tiene el Consejo, porque fíjate que uno de los problemas grandes que tenemos, Erwin, en la Argentina, es que no hay estadísticas desde donde tomarse para poder representar el diagnóstico para después hacer la propuesta. A tal punto que ahora aparece el índice, pero durante cuatro años prácticamente hemos trabajado nosotros con estos datos de la realidad de Río Cuarto, porque si vos lo obtenés posiblemente la tengas del país o de la provincia, pero nosotros tenemos de la ciudad de Río Cuarto puntualmente, que es desde donde hacemos luego nuestras propuestas en determinados temas. ¿Cuál es el objetivo de generar esa valiosa estadística por esta característica, sobre todo de lo local, de lo regional? Bueno, enlazándolo con lo que decíamos antes, es porque para sugerir políticas públicas en el orden local, en el orden provincial, o en el orden nacional, a donde nos quieran escuchar, necesitamos tener datos de la realidad, que ahora en estos días estamos terminando una encuesta de más de 750 casos de campo, que se está llevando adelante para repetir esta encuesta que ya se hizo antes, para tener un diagnóstico sobre diversos temas, sobre qué opinan los riocuartenses, qué sensación tienen, porque lo digo además de abogado como psicólogo, a ver si hace falta no solamente saber qué pasa, sino qué siente el ciudadano, para desde ahí dimensionar qué políticas públicas le hacen falta. Es decir, nuestros trabajos son también reflejados en tres libros que tiene el Consejo Económico y Social. Uno sobre el desarrollo regional, que hicimos un seminario previamente, pero se discutieron muchos temas e investigaciones puntuales de nuestro equipo y de las instituciones que lo integran. El segundo sobre cómo deberían ser las tasas municipales del futuro, que esto fue muy llamativo porque salió por unanimidad, estaban todos los sectores presentes y uno no se imagina ponerse de acuerdo en un tema tributario. Bueno, el segundo libro nuestro habla acerca de la igualdad tributaria y del futuro que tendría que tener la ciudad de Río Cuarto, que este gobierno ha dicho que va a tomar algunos puntos referidos a este tema. Y la tercera que es, habla sobre todo sobre la participación, la concertación y el diálogo. En donde se reflejan nuestros estudios, pero donde hay una síntesis de los distintos dictámenes que ha hecho el Consejo Económico y Social sobre temas diversos. Como aquel que empezamos a los cuatro meses de haber nacido, que dijimos que Río Cuarto reflejaba claramente que el 49% de la población no terminaba la escuela secundaria, pero lo más grave aún, resultado de ese estudio, es que el 70% de quienes no terminan la escuela secundaria tiene un altísimo porcentaje de posibilidad de formar parte de los bolsones de pobreza. O sea que el ritmo de multiplicación de la pobreza en Río Cuarto, lo advertimos en ese momento, iba a ir creciendo por esta cuestión que tiene que ver con la justicia social, que es cómo se distribuye el conocimiento y qué acceso tienen. Esto nos permitió después, en el encuentro iberoamericano de Consejo Económico y Sociales, porque hay muy pocos en la Argentina, donde estuvo el Consejo Económico y Social de la ONU y de la OEA, estar privilegiados siendo uno de los informantes en el tema educativo, porque Buenos Aires trabajó la calidad, pero Río Cuarto mostró cómo hay un problema en el acceso a la educación, para terminar la escuela secundaria. Sí, sí, está bien. Con referencia a esto de cómo funciona el sistema financiero y cómo aporta el sector productivo en la ciudad de Río Cuarto, este estudio en desarrollo que están por presentar los datos, ¿por qué se ha definido investigar esto puntualmente y si manejaban alguna hipótesis? Bueno, la verdad que una de las propuestas surgió de la Universidad Nacional. El integrante que está permanentemente, que es el secretario de Extensión Universitaria, lo planteó como un tema de interés porque en alguna conversación informal que yo vengo seguido para conversar con los distintos integrantes, estaba entre los temas de debate. Entonces, ¿surge por qué? Porque aquí tenemos un problema central. El gobernador de la provincia y el presidente de la nación, y también en el orden local, en el propio intendente, hablan de la necesidad de que Río Cuarto sea un polo de desarrollo. Nuestros estudios del Consejo Económico Social con todas las instituciones de la ciudad han reflejado claramente en el primer libro que tenemos una producción agropecuaria en valor agregado que supera el 24%, estamos entre el 24,5 y el 25%. ¿Pero qué pasa? Solamente se transforma el 6% de esa materia prima. Eso no es generador de trabajo. Este dato nos muestra que no podemos generar trabajo porque no hay transformación de materia prima. Esto es una cuestión que todos sabemos, pero que los datos lo ratifican hace cuatro años atrás. En números precisos. En números precisos que nos permiten decir qué es lo que deberíamos hacer, porque hay algunas empresas de Río Cuarto que están transformando materia prima y que son muy interesantes y que muchos de ellos han incorporado buena parte de estudiantes de esta universidad cuando se recibieron porque eran muy necesarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que hay una multiplicidad de factores que influyen a la hora de la inversión. Pero esencialmente lo que nos interesa es saber de qué manera va a contribuir el sector financiero para que se dé esta cuestión del valor agregado. Claro. Y las hipótesis que nosotros tenemos en cuenta son variadas, por lo cual yo no te puedo decir una hoy porque todos los sectores tienen su hipótesis. Lo que sí está claro es que a partir del estudio en donde incluso estuvo presente el obispo de la ciudad y después llegó el intendente que lo habíamos invitado porque terminamos la actividad el año pasado. Él ha ido dos o tres veces a visitarnos a la vecinal. Nosotros mostramos que hay varias hipótesis, pero hay algo que está claro. Hay que definir un rol del sistema financiero. Uno dice, pero este es un mito porque a nivel nacional nadie se ha animado a hacer este estudio. Bueno, nosotros en plenario decidimos que lo íbamos a abordar y no es casualidad que en ningún lado esté. Pero sí está claro que hay un rol que hay que cumplir y nosotros le queremos pedir desde un diagnóstico cuáles entendemos que son las propuestas que de este conjunto de instituciones y de un organismo independiente le queremos pedir a la banca que funcione en la ciudad de Río Cuarto. Miguel, te invitamos a hacer la última pausa y ya volvemos. Hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con Miguel Ángel Beso, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con Miguel Ángel Beso, presidente del Consejo Económico y Social. Miguel, consultarte con respecto a las perspectivas que tiene el Consejo Económico y Social con esta característica de organizaciones, cuáles son los objetivos que se trazan, ya pensando en un mediano plazo. Sí, siempre pensando en mediano y largo plazo, nosotros planteamos que la buena noticia, como un colega tuyo me dijo una vez de un medio gráfico, me dijo que la buena noticia está en marcha, porque vino a hacer una nota y estaba en las cabezas de las instituciones más representativas de la ciudad. Claro. Creo que se subestima a la concertación y se subestima a la necesidad de juntarnos. Lo que se ha perdido, no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo, es la idea de proyecto colectivo. En realidad, el individualismo no apuesta, no arriesga, no se juega nunca. Hay que volver a la idea de juntarnos, ponernos de acuerdo. Decía un viejo poema que solía utilizar un grupo, fíjate, de la primera época de la democracia, que era Córdoba. El gran drama es ponernos de acuerdo, no perder la idea de que el proyecto colectivo y de lo que hagamos juntos a través del diálogo, la tolerancia, es la mayor herramienta de progreso. Esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. No por casualidad, fíjate vos que Freud ponía en duda la idea del progreso. Porque decía, ¿qué es lo que progresa? Las relaciones humanas son las que tenemos que poner en el centro de la acción para el progreso. Y en verdad hemos logrado en Río Cuarto que esta mirada de mediano y largo plazo tenga que ver con estar juntos durante mucho tiempo, donde ya existe una familiaridad entre las cabezas más importantes de las instituciones para generar un proyecto colectivo que está reflejado en nuestras propuestas. Cuando dijimos lo de la educación, Erwin, tuvimos una respuesta. La escuela de San Pantaleón, que hoy ha recuperado entre 100 y 200 chicos, sabemos que eso disminuye lo pobre de San Río Cuarto. No tiene efecto inmediato, pero el Ministro de Educación dijo, producto del diálogo con el Consejo Económico Social, implementaron las escuelas en las zonas que nosotros dijimos que estaba el problema. de la ciudad. Es decir, ponerse de acuerdo es muy poderoso para que podamos ser escuchados. Pero este es un trabajo que se da por sentado que existe, y el problema es que no existe, y que Río Cuarto tiene esta posibilidad. Entonces, cuando nosotros miramos al medio y a largo plazo, que siempre es nuestro objetivo, no viene a sustituir un gobierno, sino a la medida y a largo plazo, estamos diciendo ahora, en el estudio sobre la realidad financiera, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a encarar una región productiva o vamos a seguir trabajando con la idea de una región especulativa? ¿Qué rol tiene esta herramienta fundamental que nace desde la propia ley para trabajar por el bien común y no por el bien sectorial? Y el otro tema es una encuesta de todas las sensaciones de la ciudad que nos va a permitir a nosotros generar proyectos concretos desde una base social ampliada. Vos escuchás permanentemente, por eso hay que sacarlo de la competencia electoral. Porque tanta competencia electoral, que es lógica y natural, en estos ámbitos nos permite pensar en los grandes problemas que tiene la ciudad. Entonces, la actividad siempre tiene que ver con esto. Nosotros vamos a ir en estos días a visitar la Asociación Amigos de la Vida, que está en el barrio Obre, donde hubo un pastor que tuvo una gran incidencia en nuestro consejo, que murió hace poco tiempo, el pastor Núñez. Como vamos a ver eso, vamos a ver muchos de los centros comunitarios que también integran, María Elena Araya, es la integrante de un centro comunitario que trabaja todos los días con los chicos desde hace más de 10 años. Pero, además de ir a verlos, además están los datos de los estudios y además de tener los datos de los estudios, está esta base necesaria de ponernos de acuerdo, que creo el gran desafío de trabajar los proyectos colectivos, que no quede en un discurso que termina siendo siempre el justificativo de cómo nos volvemos a separar y triunfe el individualismo sobre los proyectos. Digo, no está tan sentado en la Argentina esta idea. Me parece que hay que seguirla teniendo en cuenta y el valor está ahí, Erwin. Entonces, nuestras actividades siempre apuntan a buscar estos puntos de coincidencia. Para después decirle, mire, Intendente, por acá está el camino, según las instituciones. Mire, Gobernador, creemos que estos temas deberían estar en la agenda pública y también si el Presidente o los Ministros nos quieren escuchar. Mire, estos son los problemas del sistema financiero que no permiten durante tantos años y décadas transformar nada más y nada menos que nuestra materia prima, que es generar trabajo y hacer que la gente se sienta digna desde un empleo en donde se lo reconoce. Porque, ¿quién se va a sentir parte de una sociedad que no le da las opciones de estudiar y de conseguir trabajo? ¿Cómo podemos cuestionar a los que están fuera del sistema si no podemos resolver estos temas? Definitivamente, la política debe volver a los hechos concretos de la transformación y no solo de la administración. Miguel, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos mucho la visita y también invitar a la audiencia a conocer más sobre el Consejo a través de diferentes canales. Por suerte, están teniendo una presencia en diferentes medios más que valiosa y rescatable y sobre todo en su página Facebook que allí están publicando toda la información. Sí, porque lo nuestro es muy sencillo. Es muy poca gente. El trabajo está en la concertación, pero quedan a disposición para que todos puedan, en nuestros sencillos modos de comunicarnos, tomar información o escribirnos para darle respuesta sobre lo que requieran cada uno de los que nos pueden ver. Muchas gracias por venir, Miguel. No, gracias a usted. Ha sido un gusto estar aquí en la Universidad Nacional. Miguel Ángel Beso, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Río Cuarto. Nosotros nos despedimos y la invitación, como siempre, de lunes a viernes, 18 horas, continúen con la programación de UNIRIO TV, la señal de la Universidad Pública. UNIRIO TV, la señal de la Universidad Pública. UNIRIO TV, la señal de la Universidad Pública. Gracias.